Durante las décadas del 80 y el 90 del pasado siglo, el desaparecido físicamente Carlos Lugones, profesor de Educación Física, promovió la práctica del tenis y mesa en el municipio de Rojas, hasta llegar a convertir a ese territorio en la cuna de este deporte en la provincia, con aportes significativos a atletas al equipo nacional, entre los que destacan hasta la primera atleta cubana con participación en una cita activada. La desaparición física del incansable profesor, unido al mal estado del círculo social de la localidad, centro de entrenamiento del ping-pong en Rojas, este deporte no se hizo sentir más. Ahora, con la entrada de una nueva directora de deportes en la localidad y el apoyo de un técnico medio de educación física, alumno del profesor desaparecido, se rescató el área de tenis y mesa del combinado deportivo de la localidad. Dentro de las proyecciones que tenemos como territorio, la dirección de deporte de educación física en Rojas, bueno, y a partir también de los resultados que este deporte durante años estuvo en nuestro territorio, aportando también a atletas a eventos en arenas internacionales y mundiales, como es el caso de Leticia, y también el seguimiento a todo el legado de Carlos Rubón, profesor Insigne, también en este deporte del territorio. Nosotros nos hemos dado la tarea de, conjunto con el combinado deportivo y los técnicos de este deporte, recuperar primeramente, estamos trabajando en el rescate de la instalación deportiva para crearle un grupo de condiciones para que sea más acogedor también hacia nuestros atletas. Para bien de este deporte en Rojas y la provincia, nuevamente se practica en este territorio el área de mesa con la categoría sub-8, de lunes a viernes, en las tardes y los sábados en las mañanas. En tal sentido, entrenadores y atletas comentan del trabajo que realizan y sus expectativas. Mejorar, es un poco difícil, pero bueno, mejorar lo alcanzado por el profe, que fue el propito, tenemos que tener muchos resultados, tratar de estar ahí. Yo quiero seguir estudiando el tenis de mesa para ser un gran deportista como lo han sido los demás. Para la satisfacción de los amantes del tenis de mesa en Rojas y la provincia, fruto del trabajo que se realiza por llevar nuevamente a planos estelares esta disciplina, después de más de una década ausente del podio en eventos de cualquier nivel, en las competencias provinciales de 2024, los rodenes se posicionaron en el tercer lugar, lo cual evidencia que pese a las limitaciones de recursos, con voluntad y deseos de trabajar, se puede hacer mucho más en materia deportiva. Deportiva Primitivo González, Noti Sur. 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 Primitivo González, Noti Sur.